Pero yo pienso que todo ha sido sobredimensional, porque hay una situación, hay que tener mucho cuidado con el micrófono, con el lapicero y con la fotografía. Yo pienso que se ha alarmado bastante con relación a esto y es bueno que se formen dos comisiones de ambos países. Para que vean cuál es el impacto real que tiene negativamente para la República Dominicana este canal, que es un canal. Nosotros como dominicanos hemos sacado tres canales de Río Masacre y nadie no ha dicho nada. Entonces los haitianos están sacando un canal ahora, están sacando un canal para ellos regar sus plantaciones y hay mucha gente que se ha exaltado. Yo pienso que tenemos que ser justos también. Si hay una ley que dice que no podemos sacar ningunos y nosotros sacamos y ellos sacan ahora.